Objetivo secuestro Es él, el elegido Objetivo secuestro No te muevas, estate quieto Camine, no preguntes Muévete Y calla, callate Sigue caminando Te llevo ya a llevar a un buen sitio ¿Dónde me llevas? Un sitio que te va a gustar No No hay un sitio que te va a gustar No hay un sitio que te va a gustar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!